¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna y el día de hoy vamos a ver cómo hicimos esta ilustración Y cómo hicimos esta otra ilustración Este es un capítulo más de ¡Vamos a ilustrar! Espero que les guste este video, ¡vamos pues! Esta ilustración que se llama Miss Universe, la ilustración la empecé a realizar hace ya casi un año Pero no habíamos tenido tiempo para trabajarle, para avanzar en ella Y se nos ocurrió que en esta cuarentena, ya que hay más tiempito, realizar unas transmisiones en directo en nuestro Instagram De pasa cuando sucede, las transmisiones se hacen por la noche y trabajamos En Instagram también pueden poner sus comentarios La gente que se conecta nos puede ir dando ideas, nos puede estar comentando Y a partir de esos comentarios podemos trabajar y hacer más detalles a la ilustración Podemos meterle cositas, pero bueno, veamos el proceso de Miss Universe Yo creía que fuera muy elegante ella, pero entonces el ambiente todavía no lo tenía muy claro Decidimos que fuera el universo porque tenía una actitud súper chévere Las gafas si se dan cuenta no tienen las uniones, simplemente son como dos lentes flotantes Entonces era algo también como medio onírico Que parezca un sueño que se viera súper chévere, que ella tuviera actitud Pero ella es como la reina del universo En teoría yo creo que la que diseñó el universo fue una mujer Porque todo es súper bonito Entonces ahí va, digamos que el concepto de esta ilustración En esta ilustración quería probar hacer como un arte sin líneas O sea, sin bordes que como que rellenen Sino que el mismo color genere el volumen y genere esos bordes de la ilustración Entonces esta Miss Universe era un reto porque generalmente me queda complicado Pero digamos que vamos a intentarlo, vamos a lograrlo Siempre cuido mucho la iluminación para que los volúmenes se vean súper claros Al final le meto unos efectillos como espacio y más iluminación Y este es el resultado final Listo Ya cuando tenemos la ilustración Las transmisiones las hacemos en pasa cuando sucede Y en mi perfil personal de Lunan o Lunan Raya al Piso Art Vamos a ver la ilustración ya montada para que vayan y le den like Esta segunda ilustración se llama el pájaro en skateboarding No mentiras, todavía no tiene nombre ¿Le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? El pájaro, sí, usted Míreme el pájaro Míreme el pájaro ¡Este! ¡Este va! Después de un rato de pensarlo Ya sabemos cómo se llama esta ilustración Se llama Tony Beard Porque resulta que cuando chiquitos nosotros jugamos un juego de Play 1 Que era de patinetas Y el personaje principal era Tony Hawk Y era súper chévere ese juego Esta ilustración nos recuerda a eso Entonces se va a llamar Tony Beard O sea, Tony pájaro Hola amigos, soy Tony Hawk Este video fue aprobado por la Asociación de Skateboard en Ciudad de United States ¡Gracias! ¡Obo! ¡Smo-kin! ¡Bruce! Bueno, continuamos Vamos a ver el proceso de esta ilustración En esta segunda ilustración Yo también quería probar Hacer el pájaro sin bordes O sea, que el color fuera el que diera el volumen y los bordes Aquí quería experimentar otra cosa Y es la contraluz O como la iluminación desde atrás Donde el frente se ve oscuro Pero atrás se ve súper iluminado Entonces el personaje estaba contraluz Pero quería experimentar las formas Que no se pierdan en la oscuridad Manteniendo la iluminación fuerte de atrás Un dato curioso es que cuando éramos chiquitos Mi papá nos enseñó a hacer unas patinetas Unas patinetas en papel Con papel y con pedacitos de tela Para que cubriera firmeza Y acá por eso es verde con negro Papá, ¿se acuerda cuándo nos enseñó a hacer estas patinetas? Ya no me acordaba Ya no me acordaba ¿Mi mamá sí se acuerda? Algo Déjenmela ver Ah, sí, ¿se acuerda? Con tela y con papel lo hacíamos Ah, sí, tal vez sí ¿Y las llanticas de dónde las sacamos? Eran botones Ah, qué belleza Sí, yo he tenido bastantes momentos de inteligencia Esta patineta la hice aproximadamente cuando tenía como 7 años Mira que dice Andrés, Eduardo, Luna, Rivera Las llantas son de botoncitos Los tubitos, estos se sostienen de alambres Estos tubitos son de bombombunes Y acá, y acá, todo esto Esta estructura es de papel Y tela Y todavía está buena Todavía funciona Tan chévere, ¿no? Acá esta es de lija Entonces el dato curioso es que esta patineta Yo la hice En la ilustración Esta ilustración la hicimos en formato cuadrado Para que sirviera más para la plataforma de Instagram Ya que en formato horizontal se ve muy pequeño en Instagram También pongan mucho cuidado los detalles que le coloco Así esté oscuro La iluminación ayuda a levantar los volúmenes Y los rebotes de luz dan más volumen Seleccionamos dos ilustraciones antiguas Y las metemos como si fueran grafitis en la pista Siempre al final Con la iluminación le metemos unos efectos En este caso son como de polvo Y unos detalles al fondo Como los personajes Que acompañan a nuestro personaje principal Y listo Recuerden que esta ilustración Se va a ver en nuestras transmisiones En directo Acá se puede ver un poco de la transmisión El proceso Como vamos trabajando en él En la ilustración Podemos comentar Y en esas transmisiones se hacen en Pasa cuando sucede Y la subimos en nuestro perfil Lunan Art Mi perfil personal Acá vamos a subir la ilustración Vamos a seguir haciendo transmisiones en directo No solo vamos a mostrar ilustraciones Sino también clips animados Para que nos sigan Espero que les haya gustado este video Que se hayan entretenido un ratico Este chasis hay que cambiarlo todo Y no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones Por nuestro canal de Instagram Pasa cuando sucede Recuerden Pasa cuando sucede Ahí pueden ver todas las transmisiones Cada noche de los días de cuarentena Muchas gracias Ahora al final diga Diga Diga